Muy buenas noches, esta es una coproducción especial de CNN en español en alianza con Telesistema Canal 11 en la República Dominicana. Me acompaña el periodista Uchilora. Gracias Claudia, muy buenas noches. En esta segunda entrevista, en esta serie con los candidatos a las elecciones presidenciales de este viernes 16 de mayo, tenemos la presencia del candidato del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches Claudia, buenas noches Uchi. Gracias a CNN en español y a Telesistema por permitirnos estar presente hoy en tantos hogares a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos. Vamos a empezar con el cuestionario, candidato. Usted en el día de ayer habló de un grupo de militares en retiro que estarán defendiendo el voto de su partido este viernes. Además, hace algunos días uno de sus líderes de campaña dijo que no estaba dispuesto a que el presidente Fernández se mantuviera en el poder con votos que no le pertenecen. ¿Garantiza usted que va a aceptar el resultado de la Junta Central Electoral? ¿Así no le favorezca? Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos demócratas a carta cabal y estamos participando en un proceso que a pesar de haber sido viciado por el uso y abuso de los recursos del Estado, pues tenemos el compromiso de respetar la constitución y las leyes del país. Y nosotros no tenemos duda de que vamos a acatar los resultados, como tampoco tenemos duda de que esos resultados nos van a favorecer a nosotros el próximo 16 de mayo. Los votos de cada partido los defienden los delegados autorizados, acreditados por la Junta Central Electoral. ¿Por qué se habla de que va a haber defensores que son exmilitares? Porque en todo caso, ¿por qué no hacer un frente de defensores que fueran, digamos, maestros, por ejemplo? No, fíjese. Lo que pasa es que en nuestro proyecto, en nuestra candidatura, hay una gran cantidad de grupos, de movimientos, y dentro de esto existe un movimiento también de exmilitares. Pero cuando se habla de defender el voto, lo que se trata es de que lo que se exprese de manera libre se respete. Y en ese sentido no estamos violentando ningún procedimiento que contravenga lo que es la ley 7597, de manera que podamos nosotros tener muy claro que vamos a coger lo que son las disposiciones que establece legalmente la ley electoral. La siguiente inquietud es con respecto a la reelección y a su plan de gobierno. Usted dice que no promoverá la reelección, pero su partido fue el que promovió un cambio a la constitución para que durante el gobierno de Hipólito Mejía, este pudiera presentarse nuevamente como candidato a la reelección. Y usted habla de un plan de gobierno a 20 años. ¿Qué garantías tienen los votantes de que usted no vaya a volver a cambiar de opinión para perpetuarse en el poder? Nosotros hemos planteado un proyecto de nación, un plan de país, sustentado en el respeto a la constitución y las leyes, en el fortalecimiento entre las instituciones y en la participación y el consenso de todos los sectores, dentro de un programa de 20 años, con meta, corto, mediano y largo plazo. ¿Pero para usted mismo o para la gente de su partido? No, para el país, para el pueblo. Donde nosotros entendemos que lo más importante son estos tres aspectos que constituyen el soporte para ese desarrollo que requiere y necesita la nación. Algo muy claro, candidato. ¿Usted se presentaría a la reelección si es elegido? ¿Cambiaría la constitución para favorecer su reelección? No, nosotros hemos planteado una propuesta de reforma constitucional a través de una asamblea constituyente para dejar bien claro la prohibición de la reelección consecutiva. Y esto lo hacemos convencido de lo dañina y perniciosa que han sido los procesos... No consecutiva, pero sí posterior. Podría ser posterior, pero no un proceso consecutivo porque lamentablemente, automáticamente, un presidente es electo y tiene aspiraciones posteriores de reelección. Todas sus acciones van encaminadas fundamentalmente a favorecer lo que pueda permitirle esa reelección y no los intereses del país. Por tanto, hemos visto en todos los gobiernos, en todas las etapas, los daños que ha ocasionado la reelección. En este mismo proceso, donde obviamente se ha desbordado el uso y abuso de recursos del Estado. Usted precisamente se ha quejado de eso, del uso de recursos del Estado, de una gran inversión del gobierno y del partido oficial en publicidad. Pero la Junta Central Electoral presentó, propuso un reglamento para limitar la campaña y su partido no lo apoyó. En caso de ser electo, ¿esta vez sí apoyaría ese reglamento? Yo creo que se requiere algo más. Se requiere una verdadera reforma a la ley 275-97, que es la ley electoral nuestra. Yo creo que nosotros debemos avanzar en esos aspectos. Porque no es posible que en estos tiempos podamos permitir que precisamente una estructura de gobierno, todo un gabinete sustente una candidatura elección. Le interrumpo porque hay dudas o inquietudes que tienen los dominicanos en el exterior y vamos a escuchar lo que nos mandaron. Buenas. Mi nombre es Isabel Mercedes. Mi pregunta es para Vargas Maldonados. ¿Qué haría usted para que no se repita el acto de corrupción que hubo en Dominicana en el gobierno de Hipólito Maldonado? Hola. Mi nombre es Porfirio Pérez, dominicano residente en Panamá. Mi pregunta es para el ingeniero Vargas Maldonado. Ingeniero Vargas Maldonado, de resultar electo en los próximos comicios, ¿los miembros del PPH formarán parte de su gobierno? Bueno, nosotros hemos dicho y hemos planteado una agenda de transparencia y probidad que consiste fundamentalmente en hacer valer leyes vigentes que tienen que ver con la transparencia y consiste también con establecer mecanismos para fortalecer nuestro poder judicial. En ese sentido, hemos sido bien claros en que nosotros vamos a propiciar un ambiente y un clima donde sea sancionada drásticamente la corrupción, no importa en qué gobierno... ¿Miembros del PPH, sí o no? ...en cualquier momento que se ejecute ese proceso de corrupción administrativa en el Estado. Pero además, hemos sido partidarios de proponer el Fiscal General Anticorrupción, de una Contraloría Autónoma, de un Ministerio Público Independiente del Poder Ejecutivo, que no se convierta en comisarios y en emisarios de campaña. ¿Pero tendría cabida la gente del PPH? Pregunta, ese dominicano... Nosotros hemos planteado hacer un gobierno sin distinción de identificación partidaria. Lo hemos dicho en el proceso interno y lo estamos diciendo y repitiendo en este momento. Un gobierno que pueda contar con los mejores hombres y mujeres de nuestro partido y con los mejores hombres y mujeres de nuestro país. Bien, pues, ahora vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para seguir esta conversación con el candidato del Partido Revolucionario, Dominicano. Continuamos esta conversación con el candidato presidencial, Miguel Vargas. Usted ha definido unas políticas para evitar y perseguir la corrupción. Ha dicho que va a propiciar desde el Estado la rendición de cuentas. Pero usted todavía no ha mostrado pruebas escritas de que el hoy presidente de Panamá, Martín Torrijos, haya hecho trabajos de asesoría escritos para merecer los pagos que usted le autorizó cuando usted era secretario de Obras Públicas. Mire, ese fue un contrato que se hizo con un consorcio de firma panameña y dominicana, con un contrato de consultoría de 25 mil dólares mensuales, que apenas alcanzó menos de los 350 mil dólares. Y sirvió mucho para el país, porque sirvió bajo todos los requisitos legales y bajo el requerimiento administrativo que establecía la Secretaría de Obras Públicas. Sirvió para tener hoy una ley, que es la ley de adquisición de bienes y servicios y contratación de obras públicas del Estado Dominicano. Sirvió para implementar los primeros esquemas de participación del sector privado, que son concesiones. Pero usted presentaría las pruebas, los documentos que le entregó el hoy presidente. Esos son denuncias de campaña infundadas, sin fundamento. Nosotros hemos retado en varias ocasiones, ante esa y otras acusaciones que se nos han hecho, de que si hay alguna irregularidad, que proceda por los mecanismos correspondientes. Nosotros, cuando nos ha tocado, sí hemos procedido. En el caso de la Zonlan, que desaparecieron 130 millones de dólares, hicimos la denuncia y lo sometimos a la justicia. En el caso de la nominilla, que implementaron 20 mil millones de pesos en pagar dirigentes del PLD, sin trabajar, también hicimos la denuncia y lo sometimos a la justicia. Déjame mencionarle, ingeniero, otros casos de corrupción que también han salido en la campaña presidencial y que lo han afectado a usted. El caso del edificio Codetel, que usted compró a un costo menor, dicen bastante menor al que luego lo vendió. El mismo caso con el Hotel La Hispaniola, también el caso Marbella, por ejemplo. Y se dice que hubo sobreavalúos en las obras que usted adjudicó para los Juegos Panamericanos del 2003, lo dijo el contralor de su propio partido. Más allá de la discusión acerca de cada uno de estos casos puntuales, ¿qué garantía tienen sus electores de que cuando usted sea el presidente, si es elegido este viernes, va a hacer negocios para el beneficio del país antes que para su propio beneficio? Todo eso te puedo decir que son denuncias de campañas sin fundamentos. Lo hemos demostrado y hemos retado. El presidente sí no puede acudir a un debate con nosotros, como nosotros lo hemos solicitado, porque él sí tiene cosas que no puede responder. Nosotros hemos sido abiertos, transparentes, y hemos estado dispuestos siempre a debatir estas cosas y la propuesta de solución al país, y él no ha querido. De hecho, nosotros entendemos que han querido desviar nuestra atención hacia otros objetivos que no es precisamente alcanzar la presidencia de la República, como lo vamos a hacer el próximo 16 de mayo. Hemos planteado en varias ocasiones, Uchi y Claudia, la necesidad de que realmente se inicie un proceso de transparencia y de castigo a la corrupción en el país. Y quiero que sepan... Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y hemos dicho nosotros, hemos dicho que cuando hemos retado... Disculpen, ingeniero, pero tenemos que interrumpirlo para una siguiente pregunta. Vamos a dar la oportunidad a uno de tantos dominicanos que han emigrado. Hola, mi nombre es Margarita Hernández, dominicana residente en Panamá. Mi pregunta es para el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Usted ha sido el único candidato que ha hecho una propuesta de una secretaría del dominicano en el exterior. Mi pregunta es, ¿esa secretaría estaría en sus primeros 100 días de gobierno? Hemos planteado destinar una de las subsecretarías de Estado de Relaciones Exteriores para que se ocupe de manera exclusiva de los asuntos de nuestros hermanos residentes en el exterior. Que sirva de orientación, que establezca los mecanismos con los consulados dominicanos para que sean verdaderos centros de servicio y de apoyo y de orientación a los dominicanos, tanto para sus actividades en Estados Unidos como para sus actividades aquí. Y que tengamos consulados que cuesten menos y hagan más por nuestros hermanos dominicanos. Vamos a seguir conversando con usted después de una breve pausa para comerciales. Continúen con nosotros. Continúen con nosotros. ¿Y en cuánto tiempo que usted va a tomar para hacerle frente a esta situación? Fíjese, el problema de la situación con nuestro hermano país es muy complejo. Tiene implicaciones históricas, políticas, sociales, de salud, pero sobre todo económicas. Y en ese sentido nosotros pretendemos presentar un plan de acción, de solución, participando con nuestro vecino país ante la comunidad internacional, creando las posibilidades de generar empleos, de generar riquezas que beneficien a ambos países a través del desarrollo de nuestra frontera con incentivos a inversiones extranjeras que puedan participar y que puedan paliar, no solamente el proceso migratorio. ¿En cuánto tiempo? ¿Será una prioridad? ¿Primeros cuántos días de su gobierno? Es una prioridad nuestra el tema haitiano, establecer con rigurosidad lo que es la aplicación de la ley migratoria, tener el control de la frontera y sobre todo, más que eso, propiciar un desarrollo sostenido fronterizo que beneficie a ambos países. A propósito de este tema, en estos momentos de crisis alimentaria mundial, resulta que en nuestro país la actividad productiva menos financiada es la agricultura porque la banca la considera riesgosa. ¿Qué haría para garantizar el financiamiento a ese sector? Es importante tu pregunta, Uchi. Quiero señalar que realmente este gobierno ha hecho todo lo contrario para combatir la escasez de alimentos y para combatir el alto costo de los mismos. Precisamente ha habido un derroche excesivo en gasto corriente para usarlo en campaña electoral que ha propiciado elevar más el costo de los alimentos. Pero también ha habido un abandono total al productor y al campo que ha limitado precisamente la existencia de alimentos de manera adecuada para abastecer a los dominicanos. Tenemos que pasar a un siguiente tema, candidato. Después de haber entrado en vigor el CAFTA, ya llevar un año, el balance es negativo para la República Dominicana. Y al próximo gobierno le va a tocar discutir el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. ¿Qué medidas va a tomar usted para que no se repitan los mismos errores que no han favorecido a la República? Implementar de manera inmediata lo que son los tratados que favorecen a los países que lo consignan en su propósito de fortalecer las relaciones comerciales. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos solamente se ha implementado en la parte legal, pero en la parte ejecutiva de su desarrollo no ha sido así. No ha habido un plan de fortalecimiento a lo que es la competitividad de las empresas e industrias dominicanas. Y por lo tanto no hemos podido disfrutar de los beneficios y las ventajas que nos ofrece dicho tratado. Bien, vamos a hacer entonces otra pausa y regresamos en un momento con Miguel Vargas. Mi nombre es Leonel Nathanael Encarnación Hernández, presidente en el exterior, específicamente en la Ciudad de México, DF. Mi deseo para los dominicanos es que el candidato ganador se preocupe por la educación en el país y también que trate de tener una relación internacional, unas relaciones diplomáticas más eficaces y que las personas que nos representan en el exterior sean personas que en verdad tengan vocación para brindar ese servicio. O sea, es una de mis preocupaciones y la educación. Gracias. Bueno, y además de comentarios de dominicanos en el exterior, también tenemos preguntas. Vamos a escuchar la siguiente. Hola, mi nombre es Manuel Félix Ruiz, dominicano residente en Panamá. Mi pregunta es para el ingeniero Vargas Maldonado. Señor ingeniero, de usted ganar las elecciones en el 2008, ¿qué medida usted tiene para resolver los problemas de la luz, educación, ya que el dinero se ha gastado en el famoso metro? Lo más importante es establecer un manejo adecuado del gasto público, establecer también la necesidad de una inversión mínima del 4% del PIB como lo establece la Ley General de Educación y en eso ha sido parte de nuestro compromiso a través de nuestra propuesta de gobierno. Y en el sistema energético tenemos que actuar con agilidad, con firmeza y con coraje para dar solución a un problema tan importante. Hemos contemplado la posibilidad de una integración vertical del sistema, tanto en la parte financiera como en la parte legal del mismo, y vamos a renegociar los contratos de generación, respetando siempre los derechos adquiridos a través de estos contratos de diferentes empresas. Ingeniero, usted ha denunciado que el gobierno ha inflado la nómina pública con miles de personas que cobran sin trabajar. Una pregunta directa, ¿usted los despediría si gana? Sí. Otra pregunta directa, su campaña se ha basado más en su figura que en la de su partido. ¿Se avergüenza de su partido? No, al contrario, nosotros tenemos un partido muy fuerte, muy poderoso, de mucha historia, y que ha sido protagonista de la libertad y la democracia en la República Dominicana. Ante la carestía de los alimentos y los precios del petróleo, ¿usted promovería la producción de biocombustibles en la República Dominicana? Y otras energías alternativas también que son importantes para paliar un poco el alto precio del petróleo. Algo bueno que decir del gobierno del presidente Leónel Fernández, lo hemos visto atacándolo durante toda la campaña, ¿qué le reconoce de positivo? Que se va ahora el 16 de mayo. ¿Lo único? Eso es lo más importante. ¿Espera usted algún tipo de irregularidad en el conteo de los votos, en el respeto a la voluntad popular, sí o no? No, yo espero que las cosas se manejen con transparencia y que los dominicanos acudan a las urnas, y reitero mi compromiso de respetar los resultados que entendemos nos van a favorecer a nosotros. Vamos a hacer unas preguntas de carácter ético, ingeniero. En caso de que en la reforma constitucional, bueno, como va a salir el tema de la despenalización del aborto, ¿lo apoyaría en qué casos? Soy pro vida. ¿En ningún caso? Es lo más sagrado que hay. Bien, ingeniero, pues le agradecemos muchísimo su comparecencia en estos programas que presentamos conjuntamente CNN en Español y Telesistema 11 en la República Dominicana. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes y muchas gracias a Claudia y Uchi, a Telesistema, Canal 11 y a CNN en Español, que nos permiten llegar a 24 millones de hogares, 20 en Latinoamérica y 4 en los Estados Unidos. Creo que se aprenden muy bien las lecciones, ingeniero. A ustedes les agradecemos su compañía y los invitamos para que mañana en este mismo horario estén con nosotros. Estaremos entrevistando al candidato presidente Leonel Fernández Reina de cara a las elecciones en la República Dominicana, que serán este viernes 16 de mayo. Muy buenas noches.